Bueno chavales y chavales de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Vituco y este es el canal del señor Vituco. Hoy voy a tratar un tema que me parece muy interesante y creo que de todas las cosas que nos están pasando y que nos están sucediendo, yo creo que es importante también hablar de este tipo de cosas, ¿no? Un tipo de cosas en las cuales uno piensa que hay cierta esperanza. Uno piensa que hay, no cierta esperanza para cambiar las cosas, pero sí esperanza para entender que no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo cree en esta ideología o en este conjunto de ideologías totalitaristas que tenemos a día de hoy. Y este es el ejemplo, este es un buen ejemplo de ello. Bueno, voy a poneros una serie de... un vídeo de una joven que es una instagramer, es una chica que se dedica al tema del fitness, lo vais a ver ahora, y esta muchacha, pues bueno, resulta que antes era feminista y resulta que ya no. Y ella nos va a explicar por qué no es feminista, por qué ha dejado esa ideología y bueno, vamos a ver qué piensa ella sobre todo este tema. Soy Atenea y este es el primer vídeo que subo a YouTube. He decidido subirlo porque normalmente doy mi opinión sobre ciertos temas, ya sea polémicos o no, en mis historias de Instagram. Y bueno, pues la verdad que es un poco incómodo estar hablando sobre un tema durante un periodo más o menos largo de tiempo y tener que subir 50.000 historias que cada 15 segundos se te están cortando. Si tú lo que quieres es escuchar la opinión de una persona que quiere quedar bien contigo o una opinión que es la socialmente aceptada, no es lo que vas a encontrar generalmente en este canal. Hay privilegios que los hombres tienen y las mujeres no, pero de igual forma también hay privilegios que las mujeres tenemos y los hombres no. Si yo soy una mujer y voy sola por la calle a las 3 de la mañana y hay un hombre en esa misma calle, inevitablemente yo me voy a sentir insegura porque generalmente los hombres tienen más fuerza que las mujeres, entonces si ese hombre por lo que sea decidiera atacarme, asaltarme, atracarme o agredirme, evidentemente él podría conmigo porque es más fuerte que yo. Y por ejemplo en esa misma calle haya otro hombre que le dobla la estatura y que tiene un tríceps como su cabeza. Pues evidentemente ese hombre también se va a sentir inseguro. Había un grupo de gitanas, es decir, el metro estaba vacío y solamente estábamos nosotras dos y ese grupo de gitanas. Y ese grupo pues estaba armando mucho barullo. Creo que son gitanas no porque sea una persona racista, no porque tenga nada en contra de las gitanas, simplemente porque es una característica de ese grupo. Yo soy gitana, no gitana del todo, sino merchera, toda la familia de mi padre y mi padre incluido son gitanos y toda la familia de mi madre, mi madre incluida, son palos. Estábamos solas, no había nadie en el metro, solamente estaba ese grupo de chicas y casualmente bajaron en la misma parada que nosotras. Casualmente durante todo el camino que íbamos a casa, iban detrás de nosotras. Empezamos a sentirnos un poco intimidadas. De repente vimos que había un grupo de chicos caminando por la calle también un poquito más adelante, pues lo que decidimos hacer fue acercarnos a ellos como si los conociéramos y empezar a caminar junto a ellos. Luego pues les explicamos a los chicos que lo que nos estaba pasando es que nos intimidaba un poco ese grupo de chicas y tal, porque justamente parecía que nos estuvieran siguiendo. Lo entendieron perfectamente, nos acompañaron incluso hasta casa, la verdad que fueron muy amables. Quiero decir con esto es que el hecho de que tú, yendo a las 3 de la mañana sola por la calle, sientas miedo no es culpa de los hombres, no es culpa del machismo ni es culpa del patriarcado. Que en cualquier situación de riesgo, como por ejemplo yendo solo por la calle de noche, si hay otra persona o existe la posibilidad de que haya otra persona que esté en una situación de superioridad, tú vas a sentir miedo, pero es que vas a sentir miedo seas hombre o seas mujer. Ese miedo lo vamos a tener siempre. Si vamos solos por la calle y hay una persona, un grupo de personas que son superiores físicamente o que tienen el poder de poder agredirnos con facilidad, ese miedo lo vamos a sentir igualmente. Vamos a ver, todo este rollo de salir solo por la noche, evidentemente, como viene y ya explica, esto no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el ser machista o ser feminista. Vamos a ver, esto lo he explicado muchas veces y lo he contado muchas veces, que esto obedece a una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva son ideas que chocan entre sí mismas, son cuando dos ideas chocan consigo mismas. ¿Por qué? Porque son opuestas. Yo soy una persona que quiere igualdad, que quiere una justicia social y milito o defiendo una ideología que yo creo que defiende esa justicia social, pero realmente no lo hace. Pero yo estoy plenamente convencido de que sí lo hace. ¿Por qué? Porque tengo la mente tan sesgada y tengo la mente tan, tan, pero tan metida en una ideología que soy incapaz de entender lo que pasa en otro sitio. Al fin de cuentas, esto que nos explica Atenea es exactamente lo mismo que hago con Chaoko. Cuando yo pongo vídeos hablando de Chaoko, es que es exactamente eso. Es exactamente eso mismo. Son personas que tienen una disonancia cognitiva y claro, como no tienen una argumentación para rebatirte, cosa que es curioso, porque esta chica está argumentando cosas que son lógicas. Es decir, todo lo que está comentando esta chica es lógica pura. Pero como hay gente que no, estas feministas no saben rebatir, pues ya está el típico comentario. Es el deus es máquina. El porque sí, el because yes. Es, eh... Yo te digo una cosa, no, es que eres machista. Yo te digo una cosa, no, me estás diciendo mansplaining. Es que me haces mansplaining. Y me haces mansplaining porque no entiendes lo que es precisamente, entiendo lo que es el feminismo. ¿Y sabes por qué entiendo lo que es el feminismo? Porque entiendo lo que es la política. ¿Y sabes por qué entiendo la política? Porque entiendo cómo funcionan las ideologías. ¿Y sabes por qué entiendo cómo funcionan las ideologías? Porque sé cómo funciona el sistema. Tú eres una borrega y eres una imbécil y eres una subnormal porque te pasas todo el día viendo en internet, TikToks y viendo discursitos de los políticos que están dentro de estas ideologías y porque vas al cine a ver películas que te están metiendo toda esta propaganda y toda esta puta mierda y al final te la tienes que creer. Porque como dijo Josef Goebbels durante el nacionalsocialismo de Hitler, si yo te repito una mentira mil veces, esa mentira se convierte en verdad. Y para que esa mentira se convierta en verdad, tengo que manipular todos los estamentos que forman parte del sistema. Tengo que manipular los medios de comunicación, tengo que manipular la publicidad, tengo que hacer propaganda. Eso se llama propaganda. Son uno de los 11 métodos de la propaganda nazi que creó Josef Goebbels. Entonces esta chica básicamente se ha dado cuenta de que lo que está ocurriendo aquí es efectivamente propaganda, propaganda pura y dura. ¿Me estás dando un puesto de trabajo? Porque lo que tengo aquí abajo es una almeja en vez de una salchipapa. El hecho de que a ti te den un puesto de trabajo por ser mujer, lo que te está diciendo es que te consideran tan incapaz de conseguirlo por tus propios méritos que necesitan hacer una reserva de plazas para que tú puedas acceder a ese puesto. No, pero es que eso se hace porque las mujeres tienen más difícil el acceso a ciertos puestos de trabajo entonces se necesita que haya una reserva de plazas. Ya se ha demostrado que es mentira, que no existe un techo de crista. No existe ningún impedimento para que una mujer pueda llegar a un puesto de trabajo. Mi primer trabajo fue en la obra y a mí en ningún momento se me discriminó por ser mujer ni se me dijo no, aquí no te vamos a coger porque como eres mujer en la obra he trabajado y se me ha tratado súper bien y yo era la única mujer que trabajaba ahí. Es que las mujeres que me rodean no conozco ningún caso en el que hayan tenido un acceso difícil al trabajo o en el que se les haya puesto trabas por ser mujeres. No quiero que se me dé un trabajo por ser mujer. Yo quiero que se me dé un trabajo por ser capaz. Completamente de acuerdo. Es decir, aquella persona que piense que yo te pago menos o yo te doy menos dinero porque eres mujer es completamente falso. Eso es completamente mentira. Eso no existe tal cosa. Lo que pasa es que hay que infantilizar a la mujer pero no solamente a la mujer. Es decir, esto pasa con todas las ideologías. Con el conservadurismo, con el comunismo, con todas las ideologías. Las ideologías se basan en infantilizar una idea, una forma de ver un lifestyle, una forma de ver las cosas. Entonces, yo infantilizo esta idea y al infantilizarla lo que hago es que tú empatices más con esa idea. Por eso la gente, en vez de estudiar filosofía, la gente joven, en vez de estudiar filosofía, pues estudia o se cree las ideologías. Porque las ideologías son más fáciles de aprender que una filosofía. Si yo ahora mismo te pongo un libro de Aristóteles, no lo vas a entender. Pero si yo te pongo un TikTok o te pongo un discursito de la coñero o de la otra, de no sé qué, que si esto, que si lo otro, de algún activista, de alguna subnormal de estas feministas, seguro que te lo vas a creer igual. Esto es muy sencillo. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo he sufrido bullying durante 14 años seguidos. He sufrido bullying toda mi infancia. Desde la guardería hasta el instituto. Son 14 años en total. ¿De acuerdo? A mí me tocaba repetir, me tocaban todos los repetidores, me tocaban todos los subnormales y me tocaba aguantar con los mismos imbéciles y soplapollas. Con lo cual, el bullying ha acreditado con el hecho de que yo vengo de una familia disfuncional, pues pasa lo que pasa. Imagínate que en vez de crear una ideología feminista, creamos una ideología sobre el bullying. ¿Verdad? En vez de vender el género o el sexo, vendemos el acoso. Hacemos propaganda del acoso. Evidentemente, como yo soy una persona que ha sufrido acoso, si un partido político, unas élites, unas empresas, unos políticos, unos tiktokers, unos influencers, unos hamburguesados, tal, esto y lo otro, empiezan a hacer apología del bullying y tal, de lucha, de no sé qué, no sé cuánto, yo voy a creer en esa lucha porque yo he sufrido bullying. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esos tiktokers, esos políticos, estos burgueses, no quieren realmente luchar contra el bullying. Lo que quieren es conseguir votos, pero te montan una ideología donde te dicen no, nosotros luchamos contra el bullying, nosotros prohibimos esto, no nos prohibimos lo otro, pero en realidad lo que están haciendo es que les importa es una puta mierda, simplemente quieren conseguir votos. Evidentemente, yo creería en esa ideología porque yo he sufrido bullying. Como yo he sufrido bullying durante más de una década, casi una década y media, es muy probable que yo cree en esa ideología. Esto es exactamente lo mismo que pasa con... Esto es igual, lo que pasa con el feminismo es exactamente igual. Son chavalas que han sufrido bullying, todas estas feministas son chavalas antisociales, son chavalas que han sufrido bullying, han sufrido acoso, han sufrido una serie de cosas, entonces, si el sistema, el sistema crea una serie de elementos en los cuales, una serie de elementos ideológicos en los cuales trate el sexo, el género, este y lo otro, evidentemente, vas a creer en esa ideología. Vas a creer mucho en esa ideología. ¿Por qué? Porque estamos creando una ideología en base a unos traumas que tú has sufrido. Y como estamos creando una ideología en base a unos traumas que tú has sufrido, tú te lo vas a creer. Porque en tu mente eso tiene sentido. Como tú has sufrido violación, como tú has sufrido acoso, como tú has tenido problemas con los hombres, como pasa con Chaoco, con Pamela Palenciano, con Carla Galeote, con toda esta gente, entonces, va a llegar un momento en el que te vas a creer esa ideología. En ningún momento te vas a parar a pensar de que ese partido político, de que esa compañía cinematográfica, estos artistas, estas burgueses, esta gente, realmente le importas una mierda y lo que quieren es ganar dinero a costa de unos traumas que tú has sufrido. No lo vas a pensar. Porque estás tan sesgado por un trauma que tú has sufrido que no eres capaz de ver más allá de ese trauma. Entonces, todo este rollo del techo de cristal, de la brecha salarial, tiene mucho sentido para una mujer que ha sufrido un acoso, un bullying, para una chica que viene de una familia desestructurada, para una chica que ha tenido muchas malas experiencias con hombres, con mujeres, con esto, con lo otro. Tiene mucho sentido. Por eso, estoy harto de repetir que las ideologías son peligrosas. Esa es la razón por la que las ideologías son peligrosas. Porque las ideologías son subjetivas. Las ideologías lo que hacen es coger una forma de ver las cosas que tú tienes, una personalidad concreta, intentar con esa personalidad pues deformarla y alterarla de tal manera que tú solamente vas a creer lo que dice el dogma, lo que dice la ideología. ¿Entiendes? Esto es un poco la historia. ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología? Otra cuestión que tiene el feminismo es que, en teoría, los casos de violencia de género son porque hay un machismo que se respira en el aire de la sociedad actual y porque el patriarcado no se oprime y eso hace que, por lo que sea, pues hayan casos de violencia de género. Pregunto qué ha conseguido el feminismo que esté relacionado con disminuir los casos de violencia de género. ¿Qué sirve el ir a las huelgas feministas y manifestarse? ¿Te crees, acaso, que va a pasar un violencia por al lado y va a decir hostia, un grupo de tías gritando por el feminismo? Joder, si es que tienen razón, yo no debería ser un machista de mierda. Voy a dejar de ser un mierda a partir de ahora. Las huelgas feministas solo sirven para dar visibilidad a un tema que ya es visible. ¿Acaso hay alguien en España todavía que no se haya enterado de que hay numerosos casos de violencia de género? Yo no estoy diciendo que las mujeres no merezcamos sobreprotección legal en ese aspecto. Ni estoy diciendo que no haya casos de violencia de género ni estoy diciendo que no haya machismo. Porque un hombre maltratado no merece tener los mismos privilegios que una mujer maltratada. Nos cargamos la presunción de inocencia de los hombres pero no la de las mujeres. Porque por lo visto las mujeres somos unas santas caídas del cielo. Jamás se nos pasaría por la cabeza maltratar a un hombre porque el hecho de que tú tengas una almeja ahí abajo está directamente relacionado con que tengas una bondad intrínseca. Pongámonos en la situación de que las mujeres no violaran. De que sobre la faz de la tierra no existiera ni una sola mujer que violara. Ni niños, ni a hombres, ni a otras mujeres. El feminismo cree que si una mujer no viola es por una razón muy sencilla y es porque es muy difícil que una mujer viole a un hombre por una cuestión biológica. Si los hombres por lo general tienen más fuerza que las mujeres evidentemente para una mujer va a ser muy difícil someter físicamente a un hombre. Pero no solamente es cuestión de que para una mujer sea muy difícil someter físicamente a un hombre es que es cuestión de que si el miembro no está erecto es complicado violar a un hombre. De verdad creemos que si las mujeres tuviéramos la capacidad física de violar a un hombre no lo haríamos. Luego el segundo punto es que hay feministas que sí, reconocen que hay mujeres que violan nos dicen que son casos aislados. Da igual que sean casos aislados la cuestión es que esos casos existen. Me pregunto si las feministas que decís esto con tanta convicción tenéis hombres, seres queridos hombres en vuestro círculo. Si tenéis padres, si tenéis hermanos, si tenéis primos, si tenéis amigos porque si lo tenéis ¿cómo creéis que le sienta a esa persona ese tipo de afirmación? Respondiendo a la pregunta de si una mujer se puede sentir segura en una habitación llena de hombres la respuesta es sí. Tú te estás imaginando a una mujer en una habitación con Charles Manson y tres miembros de la manada pues muy segura no se va a ser. Vamos a preguntarle a una feminista y esto es muy importante porque viene a coalición de lo que yo quiero hablar. Vamos a preguntarle a una feminista por qué la violencia de género es unidireccional. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú tienes una disonancia cognitiva tan grande estás sujeto sólo al argumento que te da esa ideología. Si una ideología te dice que la violencia de género es unidireccional que solamente es de hombre a mujer tú como feminista si yo te pregunto si yo te hago una pregunta lógica que es la pregunta inversa ¿por qué la mujer no puede violentar al hombre? ¿por qué la mujer no puede ejercer violencia de género? Es más la violencia es violencia la ejerza de quien sea es violencia igualmente entonces una mujer no te va a saber responder una feminista no te va a saber responder en absoluto. Una ideología es como una jaula es como una isla esto ya lo explico alguna vez las ideologías son islas al lado de esas islas hay mar en esa isla tienes un hotel tienes un kiosco tienes un bar tienes un montón tienes un montón de diversiones tienes un parque tienes un gimnasio tienes un montón de diversiones pero ¿qué es lo que pasa? que nunca te has molestado en averiguar y nunca te has preguntado primero si la isla en la que tú vives es la única isla que existe y segundo en caso de existir más islas hay esas islas tienen un gimnasio como el tuyo tienen un hotel tienen un parque tienen todas las comodidades que te puedan afrontar esa isla y es más las comodidades son mejores o peores que las que te da tu isla llega un momento en el que no te preguntas eso no te preguntas absolutamente eso ¿sabes por qué? porque la isla en la que tú vives te da todas las comodidades que tú quieras tener te dan un servicio de comida tienes restaurante tienes hoteles tienes gimnasio tienes sauna tienes el agua para bañarte un poco para ducharte para disfrutar un poquito tienes piscinas tienes mayordomos tienes todas las comodidades que quieres en esa isla llega un momento en el que no te preguntas estas cuestiones que yo acabo de decir no te preguntas si existen más islas con comodidades mejores o peores que las que tú tienes ¿sabes por qué? porque estás tan a gusto en tu isla que no te hace falta preguntarte eso las ideologías funcionan exactamente igual las ideologías son islas una persona como Chaoko nunca se va a cuestionar si la ideología que ella cree o la ideología en la que ella defiende está equivocada o no está equivocada no lo va a hacer nunca y lo hemos visto porque hemos puesto hemos hecho vídeos con chicas que han contestado a Chaoko y Chaoko lo único que hace es llamarlas envidiosas reírse de ellas volverse de ellas además con un nivel de infantilidad que no veas además yo también he sido partícipe de comentarios que le he hecho a Chaoko bastante lógicos y Chaoko contestarme de manera completamente completamente digamos condescendiente ¿por qué? porque cuando tú piensas diferente a ella ella no sabe cómo contestarte lo mismo pasa con todas las feministas no solamente Chaoko son todas las feministas Carla Galeote Pamela Palenciano todas estas tiktokers todas estas subnormales viven en una isla con comodidades y no se han parado a plantearte si hay más islas con comodidades ese es el peligro que tienen las ideologías las ideologías hacen cuanto más extremas son cuanto más potentes son más difícil es que tú estapes esa ideología ese es el problema que hay entonces todo este rollo de la violencia de género bueno pero vamos a ver ninguna feminista se va se va a plantear si realmente la violencia es unidireccional o es bidireccional alguna alguna por intentar escurrir el bulto por intentar tirar la piedra y esconder la mano te va a decir alguna mujer habrá como diciendo dos o tres no mi niña no hay tantas mujeres hijas de puta como hombres hijos de puta hay tantas tías que pegan a los hombres como hombres que pegan a las tías estamos de acuerdo con lo que dice la chica esta que la mujer tiene menos fuerza que el hombre pero si es que da igual si es que no se trata de que uno tenga más fuerza que otro se trata de que somos seres humanos y la violencia es algo innato en el ser humano quizás es la mujer menos que el hombre porque en la prehistoria y de forma biológica esto se ha demostrado que el hombre desde la prehistoria se ha dedicado mucho más es mucho más violento porque tiene que defender a su tribu tiene que defender tiene que cazar y la mujer pues se creó para ser más protectora esto lo sabemos desde los primeros homínidos en la prehistoria pero una mujer a día de hoy puede ser igual de violenta es más por culpa del feminismo hay muchas más mujeres violentas ¿por qué? porque saben que el estado saben que el gobierno que las élites que el sistema protege a estas a esta oclocracia formada por progres por walks por feministas y como saben eso pueden ser más violentos ¿por qué? porque saben que no le va a caer ninguna multa porque saben que son impunes porque se les protege simplemente es eso en una habitación llena de mujeres probablemente a los 10 minutos ya habría una mirándome de arriba abajo otra diciéndole a la de su derecha que es que mira esta el escote que lleva mira la falda que no sé qué y ya me estarían criticando y probablemente si se enteraran de que no soy feminista ya me crucificaría con tal pues un experimento que se hizo en el que a un grupo de mujeres se les daba a cada una una camiseta de otra mujer joven en periodo de ovulación es decir cuando más fértiles somos lo que sucedió es que las mujeres empezaron a segregar testosterona pues porque biológicamente para una mujer el simple olor de otra mujer se percibe como una amenaza no hace falta que yo ponga de ejemplo un experimento para comprobar esto es que es tan sencillo como que si eres mujer y eres medianamente atractiva sabes que lo que estoy diciendo es verdad y después está el tema huelgas según las mujeres feministas un hombre no puede ir a una huelga feminista porque la huelga feminista está para demostrar que sin las mujeres el mundo se para acaso hay alguien sobre la faz de la tierra que dude de que el mundo sin mujeres no funcionaría es que se nos olvida una cosa muy importante y es que el mundo sin hombres tampoco funcionaría diciendo que un hombre no puede ir a una huelga feminista lo único que conseguimos es abrir todavía más esa brecha que estamos creando poco a poco entre hombres y mujeres los hombres son nuestros amigos nuestros hermanos muchas veces nuestros protectores ante todo y antes de ser hombres son personas personas que sienten y también sufren a diario primero que nada decir que las mujeres efectivamente como dice esta muchacha son las más envidiosas realmente la feminista no está tan encabronada con el hombre sino todo lo contrario que es con las otras mujeres las feministas suelen llamar a las mujeres normales a las mujeres para chicas que ven las cosas de manera objetiva las suelen llamar alienadas las suelen llamar así porque se piensan que claro como todo lo que está fuera de su ideología pues es irreal es un poco lo que comentamos lo que comentamos con el ejemplo de la isla como yo estoy muy bien en mi isla si tú eres una persona que viene de otra isla y me cuentas que en esa otra isla las comodidades que tú tienes son mucho mejores que las que yo vivo y que tu isla es mucho más grande y que hay más cosas y esto y lo otro soy un envidioso me voy a morir de envidia te voy a decir vete a tomar por culo imbécil no me hablen no me dirijan la palabra yo estoy aquí a gusto en mi isla entonces de esa envidia nace de esa envidia nacen las ideologías todas estas feministas que llaman envidiosas y que se ríen de otras mujeres porque no son feministas todo eso es que realmente es un sesgo que te cagas y luego está el otro tema del tema de las huelgas vamos a ver vamos a partir de una pregunta lógica vamos a lo vuelvo a lo mismo una pregunta completamente lógica se supone que el feminismo lucha entre la igualdad entre la mujer y el hombre para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre entonces si la mujer si el feminismo lucha contra lucha para que la mujer y el hombre tengan al unísono las mismas oportunidades entonces ¿por qué cuando un hombre va a una huelga feminista no le dejamos? o a lo mejor si le dejamos no a lo mejor si le dejamos no pero es que aunque sea un aliade aunque sea un pagafantas aunque sea un Darío M un pagafantas un macho bueno un hombre omega un perrito faldero de estas feministas que cogen a sus a sus hombrecitos con una correa y con la corredita y venga vete vete a cagar por ahí vete a mear por el parque vete a hacer esto vete a hacer lo otro ¿verdad? estos machos omega que están deconstruidos de su masculinidad tóxica bueno esta gilipollez es que ni siquiera se les permite ir a las huelgas aunque seas un aliade tú no puedes ir a las huelgas ¿por qué? porque la lucha es de ellas entonces yo me pregunto ¿igualdad para quién? ¿para la mujer heterosexual? sí, sí, sí la mujer heterosexual puede ir a las huelgas ¿no? entonces ¿para quién? para los queer para la comunidad queer para las personas que no son heterosexuales las personas que son queer la igualdad entre los queer y la mujer heterosexual y al hombre le mandamos a la puta mierda porque entonces si no no veo yo que igualdad todas te hablan de igualdad de igualdad tú le preguntas a Chaoco que es el feminismo y Chaoco te dice feminismo es igualdad ya bueno el feminismo sí, vale igualdad ¿y por qué yo no puedo ir a una marcha feminista? porque no es igualdad por lo que lucha el feminismo ahí es cuando se cae todo el argumento de las feministas pero es lo que yo te digo las ideologías tienen un argumento y cuando te sales de ese argumento como la feminista no sabe cómo responder ya te dice eres un facha eres un machista la ciencia es machista tú eres un machista tu casa es machista la vecina de al lado es machista tu radiador es machista tu ordenador es machista la batería que tienes para cargar el teléfono móvil es machista pero es que tu teléfono móvil también es machista la acera por la que vas es machista el supermercado es machista o sea es acojonante todo esto todo es machista todo es fascista cuando ni siquiera sabe lo que es el fascismo porque no saben quién es Benito Mussolini no saben de dónde vienen las ideas de Benito Mussolini no saben quién fue Eva Perón no saben quién fue Francisco Franco luego te llaman peronista fascista no sé qué no sé cuánto es increíble si te ha servido de algo si te ha hecho replantearte las cosas o si simplemente te has sentido identificado con las cosas que he dicho o si has vivido una situación similar a la que yo he contado me lo dejes en los comentarios cuentes tu opinión dale a like suscríbete o déjamelo en los comentarios y que tengas un buen día